Sean bienvenidos una vez más amigos de la comarca lagunera y como siempre aquí estamos una vez más con nuevas noticias de nuestros amigos guerreros, el mejor equipo de la liga MX. Antes de comenzar el vídeo no olvides dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esta manera seguiremos creciendo en esta comunidad lagunera. Bueno, comencemos con las noticias. Y es que este lunes Santos retornó a las prácticas en el territorio Santos modelo, después de haber tenido una noche redonda y de alarido al conseguir sus tres primeros puntos del torneo. El capitán de los guerreros auguró que ellos van por los dos torneos, pese a la complejidad que esto conlleva al jugar la liga y la copa. Santos ya piensa en Pumas de la UNAM para este miércoles en la cancha del Estadio Corona. Para este duelo Orozco dejó en claro que sus compañeros y él están concentrados y con ganas de tener oportunidad en esta competición. Lo dijimos desde el principio, queremos ganar los dos torneos, todo el torneo que nos toque participar vamos a ir por él. A lo mejor habrá algunos cambios, pero los compañeros que están tienen la misma idea, tienen las mismas ganas, tienen la misma hambre. Es el momento que les toca el poder participar, traen muchas ganas. A lo mejor a algunos les tocará, a algunos titulares tendrán otra participación, pero el que juegue tiene que estar al 100% y quiere sumar con el equipo. Luego de conseguir la victoria en casa ante León, el capitán y líder de los guerreros de Santos, Jonathan Orozco, sostuvo que ellos no cambiarán el estilo de juego. Y prueba de ello fue la actuación ante su gente, un equipo agresivo e intenso a la hora de atacar. El equipo jugó de la misma manera, con la misma intensidad, simplemente nos tocó concretar y contra Tijuana no anduvimos tan finos. Pero el equipo sigue jugando como el profe quiere, que al final de cuentas fue lo que nos dio el liderato general el torneo pasado. No vamos a cambiar la idea, no vamos a cambiar la forma. León es un equipo que juega muy bien al fútbol, que tiene grandes jugadores, muy dinámico. Nos complicó por momentos, pero creo que el equipo es justo merecedor del triunfo. En el duelo ante la fiera, el arquero dejó en claro que a él, en lo particular, no le gusta meterse en dicha polémica. Ya que Almada dijo ante los medios que él no le entendía a este modo de revisión de jugadas apretadas para los silbantes. Es un tema que no nos vamos a meter tanto, hay que dejarlos hacer su trabajo. Tanto a la gente del bar como a la gente que pita, es complicado de repente si ves en cámara lenta una jugada. Todos los roces van a hacer falta y se tendrían que marcar 20 o 30 penales por partido. Es un roce, es un deporte de roces, es complicado, hay que dejarlos hacer su trabajo, que hagan lo mejor posible. Y hoy nos tocó tanto a favor como en contra, así es que no nos podemos quejar. Finalizó Jonathan Orozco. Los guerreros de Santos Laguna enfrentarán a Pumas en tres ocasiones en menos de dos semanas, dos juegos en Copa y uno de Liga MX. Son dos equipos que juegan muy bien, ya veremos cómo se resuelve el partido.